¡Hola amigos de Saurizón! Bienvenidos a una nueva receta, hoy vamos a hacer torta de pan y los ingredientes son 500 gramos de azúcar, litro y medio de leche, 500 gramos de harina, esencia de vainilla, 350 gramos de mantequilla, 9 unidades de huevos, 250 gramos de queso paisa, 125 gramos de polvo de hornear y 200 gramos de bocadillo, kilo y medio de pan de su preferencia. Como primer paso de nuestra preparación, vamos a agregar la leche a nuestro pan para hidratarlo. Y con nuestra manita bien limpia, procedemos a hidratar o descomponer o deshacer el pan con la leche hasta formar una masa. Si en casa se compra pan y se le pone durito o ve que no lo utiliza y se le va a dañar, no lo deseche, haga una deliciosa torta de pan. Ya hidratado nuestro pan con la leche, mezclamos hasta obtener esta mezcla y agregamos el azúcar y mezclamos. Ya habiendo incorporado la leche con el pan y el azúcar y mezclado hasta obtener esta masa, dejamos reposar y vamos a clarificar la mantequilla. A este proceso le llamamos como descomponer o clarificar nuestra mantequilla. En algunas recetas se crema, la mayoría de las recetas se crema la mantequilla, pero en esta torta de pan se le agrega así, clarificada. Luego de haber clarificado nuestra mantequilla debemos esperar que pierda temperatura para agregar a nuestra mezcla de pan. Vamos a agregar la mantequilla y mezclamos. El siguiente ingrediente que vamos a agregar a nuestra mezcla son los huevos. Vamos a agregar la mantequilla y mezclamos. Y mezclamos. Aquí ya agregamos el pan, la leche, el azúcar, la mantequilla clarificada y los huevos. Vamos a tamizar nuestra harina. Siempre lo he dicho, para evitar impurezas y para darle aire. Junto ahí, agregamos el polvo de hornear. Y seguimos agregando. Ya tamizada nuestra harina con nuestro polvo de hornear, la agregamos toda a la mezcla. Y agregamos. Una. Dos. Tres tapaditas de esencia de vainilla. Y mezclamos. Mezclamos hasta incorporar todos los ingredientes, hasta sostener una masa homogénea. Y luego, a haber incorporado todos nuestros ingredientes, ha quedado esta mezcla. Vamos a enharinar nuestro molde para llevar al horno. Agregamos la harina. Y esto evita que nuestra torta se pegue. Vamos a agregar nuestra mezcla. A mí me gusta colocarle a mi torta de pan, pedacitos de bocadillo y pedacitos de queso. Estoy utilizando queso paisa. Precalentamos el horno a 180 grados. Después de 45 minutos en el horno, así ha quedado nuestra torta de pan. Y así ha quedado nuestra torta de pan. Déjenme saber en los comentarios qué tal le pareció esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!